Hola a todos, buen día, bienvenidos a su canal Tribute y Consulta, espero que se encuentren muy bien. Quiero compartirte lo que la AFP Integra acaba de publicar hace unos minutos en sus redes sociales respecto al retiro de los aportes de la AFP, en la cual te da 3 consejos útiles para que puedas acceder a este retiro de hasta 4 UITs. Recordemos que es hasta 17200, ¿bien? Vamos con el primer consejo, ¿qué te dice? Crea una cuenta en la entidad financiera de tu elección. En caso no tengas una cuenta en una entidad financiera, te sugerimos abrir una de manera digital para recibir tu retiro voluntario de hasta 4 UITs. Recuerda que la cuenta debe ser en soles y personal, es decir, no mancomunada, porque hay algunas personas que tienen cuenta a nombre de dos o más personas, ¿no? La cuenta tiene que ser individual y en soles. La gran mayoría de personas ya tienen una cuenta bancaria, sin embargo hay algunos que todavía no la tienen. Entonces, ten en cuenta esa información que te está dando la AFP para que al momento de presentar tu solicitud, tengas la cuenta bancaria. El siguiente consejo, ingresa a nuestros canales digitales para estar atento de las principales noticias sobre el retiro. Te mantendremos informado sobre el proceso para ingresar tu solicitud de retiro por nuestros canales digitales, ¿no? Te informo básicamente que siempre estés revisando la página web de AFP Integra, sus redes sociales, mi canal, porque también te voy a dar información de las AFPs. Entonces, continuamos, no compartas tus datos personales de manera pública. Recuerda que tus datos, nombre completo, tipo de documento, podrían ser utilizados por otras personas de forma malintencionada. Eso es lógico, ¿no? Uno no tiene que estar publicando por ningún sitio sus datos personales porque, si bien es cierto, de la AFP es poco probable que te hagan alguna estafa o algo parecido, pero, de todas maneras, mejor es prevenir antes que lamentar. Y también te hace recordar, AFP Integra, que nos encontramos a la espera de la publicación del procedimiento operativo, que en este caso es el reglamento de la ley, que la entidad encargada es la SBS, para la cual, a partir de dicha fecha, se podrá indicar cuándo podremos ingresar nuestra solicitud y cuál será la dirección de la página web a través de la cual vamos a hacerlo, ¿eh? Tenga la seguridad que desde ya venimos trabajando para que cualquier trámite que realices con nosotros sea lo más sencillo y seguro posible para ti. Bien, muchachos, entonces tenemos plazo hasta el 3 de diciembre como máximo para que la SBS se pronuncie respecto al reglamento. Esperemos que haga, que en este caso lo publique lo más pronto posible. Bien, esa información quería brindarte, toda la información creo que es válida. Cualquier otro tema de la AFP yo te voy a estar comentando por este canal. Cuídense mucho.